Hey bros, bienvenidos al Wiggly Kicks by New Street Culture Kicks and Bootleg. El día de hoy te traigo las noticias más relevantes de esta semana, comencemos. Comenzamos estas noticias con una nota demasiado triste para los sneakerheads, ya que la relación que tenía Kobe Bryant y Nike ha llegado a su fin, ya que esta noticia surgió gracias al comunicado el cual hizo Vanessa Bryant, al informar que ya no habría renovación de contrato para la línea de Kobe, así que Nike solo tendrá los dos próximos lanzamientos y serían los últimos, ya que llegaría al fin este contrato. Por otro lado, Nike crea un General Release muy icónico, se trata de un Air Force One con un Sush con tecnología ultravioleta, ya que al momento que le dan los rayos del sol, el Sush cambia de color, obteniendo un color azul. Este par se ha lanzado en el presente año y aún desconocemos su precio. La línea de Yeezy nos sigue preparando nuevos lanzamientos, y esta vez nos traerá un 700 V1 en el Colorway y Flame Amber. Se espera y se ha lanzado en el mes de junio y tendrá un precio de 240 dólares. Entre las noticias más hot de esta semana se encuentra la siguiente. Obtenemos un primer vistazo del próximo lanzamiento entre Union y Jordan Brand. Se trata de un nuevo Jordan 4 en el Colorway Top House. La construcción del par se encuentra completamente igual al anterior lanzamiento, y este par hace alusión a la celebración entre ambas marcas y se llamará 30 Aniversario. Aún desconocemos su precio al igual que su fecha de lanzamiento, pero se espera y sea en el transcurso del presente año. Por otro lado, se acerca un nuevo lanzamiento por parte de Nike Sportswear. Se trata de un nuevo Dunk Low en el Colorway Laser Orange y vendrá en tallas para chicas. Si bien desconocemos su fecha de lanzamiento, solamente sabemos que tendrá un precio aproximado de 100 dólares. New Balance prepara más lanzamientos de su icónica silueta 550, trayéndonos distintos colorways a lo largo de los próximos meses. En otras noticias, ya tenemos fecha de lanzamiento para el próximo Jordan 3 Razer Blue, y será el próximo 10 de julio y vendrá en tallas para toda la familia. Los precios van desde los 140 hasta los 160 dólares respectivamente. Yeezy no se detiene y sigue con sus lanzamientos. Esta vez se trata de un nuevo Quantum en su Colorway Onyx. Se espera y se ha lanzado en septiembre del presente año con un precio de 250 dólares. La construcción del par es completamente monocromática, con tonos grises y negros a lo largo de todo el par. Por otro lado, Nike libera imágenes oficiales de lanzamiento en colaboración con Atmos de LeBron 18, en dos colorways distintos, con una construcción muy elegante en todo el par. Colores sobrios y colores pasteles visten todo el par. Llevan por nombre Biotech y Sakura. El Colorway Sakura salió el pasado 23 de abril, y el Biotech saldrá a la venta el próximo 4 de mayo con un precio de 160 dólares. Adidas y Vape siguen con su colaboración, esta vez interviniendo el icónico Adidas Superstar, con el mítico patrón Camo de Vape alrededor de todo el upper del par, con una Mitsu en tono crema al igual que la concha del mismo. Este par será lanzado el próximo 7 de mayo a través de Adidas y tendrá un precio de 190 dólares. En otras noticias, Nike nos prepara un lanzamiento inspirado en la filosofía china. Tomando como inspiración este término, el par cuenta con dibujos y patrones en el upper del par, así como también la frase The Great Unity. La construcción de este par es muy simple, ya que solo cuenta con esos dibujos en el panel lateral central del mismo. Un sush traslúcido en tonos rosas y un tag de Nike en un degradado de amarillos fluorescentes a negro. Aún se desconoce su fecha de lanzamiento, pero se espera ya en el transcurso del presente año, con un precio estimado de 110 dólares. Por otro lado, Nike planea relanzar el Down Glow en su colorway University Blue, mismo que vendrá en tallas para toda la familia y saldrán a la venta el próximo 20 de mayo del presente año. Obtenemos imágenes oficiales del próximo Nike Down Glow N7. El par cuenta con una construcción muy premium a lo largo de todo el par, con cuero, gamusa y bordados, entre otras cosas en tonos muy monocromáticos. Se espera y esté llegando este próximo mes de junio y aún desconocemos su precio. Y siguiendo con más imágenes oficiales, esta vez se trata de un Jordan 1 OG en el colorway Electro Orange. Mismo par será lanzado en tallas para niños y adultos, con precios de 140 a 170 dólares respectivamente el próximo 17 de julio. Otra de las noticias más hot de esta semana se encuentra que, gracias a un usuario de Instagram llamado Janky Kicks, obtuvimos un vistazo más detallado a la próxima colaboración del artista Piet Parra y Nike, quien intervino un Nike's Beat on Glow con un bloque de color característico del artista. Asimismo, la construcción del par es asimétrica, ya que un pie no es igual a otro. Esto hace que la colaboración sea única, ya que cuenta con distintos materiales a lo largo de todo el par. Aún se desconoce su precio como su fecha de salida, pero se espera y sea en el transcurso del presente año. El mítico y legendario Reebok Pump Opni Zone 2 regresa en un nuevo colorway muy combinable, ya que se encuentra full white con pequeños detalles en naranja. Este par saldrá a la venta el próximo 22 de mayo con un precio de 140 dólares. Por otro lado, la marca de alta costura Vivian Westwood y Isaac se unen por segunda vez para traernos una nueva colaboración, esta vez interviniendo dos Jill Keanu 27 con dos colorways completamente distintos y con pequeños detalles a lo largo de todo el par. Ambos pares saldrán a la venta el próximo 1 de mayo y aún desconocemos su precio. Se espera que Adidas y Yeezy lancen un restock del Yeezy's Slide este próximo 26 de abril con un precio de 60 dólares. En otras noticias, Jordan Brand prepara algunos Jordan 5 para la Universidad de Georgetown. Mismos pares serán entregados en el verano a los jugadores de dicha universidad. Dicho par es muy neutral con un colorway muy lindo. Esperemos si Jordan Brand próximamente lo lance para todo público. La leyenda del fútbol David Beckman y Adidas se unen para lanzar en colaboración un ultraboost DNA Clima. El par lo encontrarás en full white con detalles en violeta y negro, así como también en la lengüeta encontrarás el nombre de dicho jugador. Aún desconocemos su precio y su fecha de salida, pero se espera y sea en el transcurso del presente año. Dentro de los lanzamientos que se encuentran para esta semana son los siguientes. Jordan 4 y University Blue en distintas tallas. Nike Vapor Waffle por Sakai en los colorways. Jordan 13, Silex. Esos son algunos por parte de Nike. En Adidas encontraremos un Superstar muy colorido en colaboración con los Simpsons. Cinco colorways distintos de Adidas 4D, Fusion. Y por último el ZX800 por Highs Novality. Y por parte de Reebok encontraremos los dos colorways distintos de la colaboración de BBC, así como también un Kamikaze. Bueno banda, hasta aquí los Wiggly Kicks. Esos fueron algunos de los datos y noticias más relevantes del mundo de la street culture y los kicks. Esperamos que haya sido de su agrado. De ser así ya saben que nos apoyen mucho y suscriben, lo comparten y le dan like. De esa manera nos empujan a cada vez traerles mejor contenido a todos ustedes. Si les interesa ver más acerca de alguna de las notas mencionadas, les dejaremos los links en la descripción de este video. Nos vemos a la próxima. Esto fue Wiggly Kicks by New Street Culture Kicks and Bootleg. ¡Gracias!